sobre un tema que no lo escondí al azar sino ante una pregunta que yo he hecho por largos años ¿Quiere usted más al Córdoba o al dólar? La gente me ha respondido dólar inmediatamente le repuesto pero si el Córdoba está muy estable No, pero no confiamos en el Córdoba ¿Y por qué no confían en el Córdoba? Porque ya sabemos lo que les pasó en la década de los 80 aquí hubo hiperinflación aquí hay pensamiento inercia inflacionaria hay sorpresas que pueden dar con las políticas económicas que pueden conducirnos de nuevo a una inflación galopante ¿Y después? ¿En qué quedamos? Pero realmente estimados amigos y amigas el Córdoba es una de las monedas más estables de América Latina así como han escuchado últimamente que Nicaragua se ha distinguido por ser un excelente ejecutor de la cooperación internacional multilateral especialmente la que nos concede el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo antes de estas sanciones que han venido imponiendo a Nicaragua con la NICAAT he de decirle que Nicaragua es uno de los el mejor ejecutor de programas de inversión pública en Latinoamérica la ejecución de los proyectos de inversión pública es saludada y felicitada por los organismos financieros internacionales entonces aquí pasan cosas sorprendentes que no sé por qué no se difunden pero ahora nos vamos a concentrar por qué Córdoba es estable no sólo en la teoría económica sino también en la praxis económica una moneda es estable cuando no padece ningún deterioro importante por alza de precios en esa moneda o sea el Córdoba está en este momento exento de presiones inflacionarias formidables sino son presiones inflacionarias llamémosles saludables para el crecimiento económico porque un país sin inflación o con deflación en el peor de los casos atenta contra la producción del país o sea siempre debe haber un margen positivo razonable de alza de precios al consumidor no solamente al consumidor sino y qué es lo que incide en la estabilidad del Córdoba cuáles son las palancas que se administran que se manipulan para que el Córdoba sea estable son dos la política monetaria y la política fiscal la política monetaria si fuese expansiva o sea si el Banco Central estuviese emitiendo Córdoba y más Córdoba para financiar gasto público para financiar crédito a la banca en fin para ejecutar programas de producción llamémosle así pro exportador del país saca crédito forma carteras especiales de préstamos para esa producción nos comienzan a inundar de Córdoba al mercado al mercado de qué de bienes y servicios y cuando hay mucho Córdoba en circulación que ocurre se activa la demanda interna más gastos de consumo de las familias y más gastos de inversión de las empresas por consiguiente hay la clásica expresión economía un comienza un sobre calentamiento de la economía es como la temperatura en el cuerpo humano va subiendo el marcador y llega a un punto en que estando ese calor a la máxima potencia ya no hay posibilidades de encontrar empleo porque todo el mundo está empleado no hay posibilidades de contener la inflación porque todo el mundo está gastando las empresas han invertido han expandido los aparatos productivos empresariales la demanda ha crecido y la inflación irrumpe y todo el mundo pierde pierde el empresario pierde el consumidor y pierde el estado porque aparentemente aparece la ilusión tributaria de que está pagando más impuestos pero es por una mayor inflación y no por una mayor producción que es la correcta apreciación de una política fiscal sana ahí pierde la estabilidad del cuerpo el banco central hizo una expansión monetaria veamos ahora la otra fuente de expansión monetaria es el presupuesto general de la recuja como ustedes saben el presupuesto de la república es como un presupuesto empresarial hay los ingresos corrientes los gastos corrientes los ingresos de capital los gastos de capital por lo tanto tenemos un ingreso total menos un gasto total y eso tiene que arrojar si es positivo el resultado un superávit o si es negativo un déficit como es el resultado anual del presupuesto en materia deficitaria o superhabitaria como es el superávit o el déficit la respuesta es déficit y como se financia un déficit ya sea con financiamiento externo cuando hay préstamos para ejecutar proyectos de inversión pública un ejemplo que le cité al inicio o financiamiento interno que es emisión de dinero en parte emitido por el banco central para que el estado o el gobierno financie el déficit o si no recurre el gobierno al banco central emite bonos del tesoro y el tesorero de la república coloca esos bonos en manos de las bolsas de valores para que las instituciones y el mismo estado el mismo gobierno central capte esa liquidez que van a hacer a otorgar los inversionistas cuando compran los bonos del tesoro y así se financia y se déficit entonces un mayor déficit implica una mayor circulación de dinero si es emitido con deuda pública si es financiado con operaciones de colocaciones mejor dicho de títulos valores emitidos por el tesoro de la república y son intermediados por las bolsas de valores los puestos de bolsa ahí no están introduciéndose el nuevo Córdoba circular y por lo tanto no hay presión empresarial lo que hay es una inversión de los que tienen liquidez comprando esos títulos a cambio de una atractiva tasa de rendimiento de esos partidos entonces cuál es la única vía por la cual la política fiscal puede acelerar la inflación y eliminar la estabilidad del Córdoba es un mayor gasto público que no tiene financiamiento externo incluso si tiene financiamiento externo es dañino no a la inflación es dañino al pico de cambio real porque se estimula el esfuerzo exportador del país no es el tema de nuestra conversación hoy en equilibrio todo está tranquilo en macroeconomía ni déficit ni superávit esa es la meta que deben buscar los que realizan la política macroeconómica o minimizarlo porque nunca vamos a tener un déficit cero o mejor dicho un balance presupuestario cero es difícil como sacarse la lotería entonces cuando se unen esas dos fuerzas la corriente monetaria y la corriente fiscal se potencian ahí si les doy la razón a los que me han respondido estimados amigos que no quieren al Córdoba que quieren al dólar pero no querer al Córdoba estando estable la respuesta no es la que generalmente me damos a quienes le pregunto esta esta gran interrogante por qué no quieren al Córdoba el Córdoba tiene una mala historia yo diría unos precedentes bastante cuestionables para que la gente quiera Córdoba fue la hiperinflación que duró cuatro años entre 1987 y 1991 comenzó en abril de 87 y terminó en abril de 91 en el mismo momento pero qué ocurrió ahí se financió la guerra la defensa militar del país la defensa de Nicaragua de esa esa gran cantidad de campesinos que se autodenominaron recuerdo muy bien la contra y que recibía financiamiento para sus operaciones provenientes de Estados Unidos hasta acusaron al presidente Ronald Reagan de la operación Irán que el congreso había prohibido vender armas a Irán para tomar el efectivo y llevarlo a la contra ese es un ejemplo esa hiperinflación de cuatro años disparató al Córdoba y ahora aunque el Córdoba es sanidad monetaria nadie todo el mundo se acuerda de la hiperinflación entonces es como cuando una pareja se divorcia y se mira en la calle creo que ni se saludan si la hiperinflación puede ser una persona lo vemos en la calle y nosotros nos apartamos ni lo debemos ver así está el Córdoba el Córdoba en este caso no tiene culpa quienes tienen culpa de la desestabilización de la moneda fueron dos que formularon la política macroeconómica porque aparte la defensa militar no es cuestionable si hay que gastar para defender militarmente un país hay que hacerlo pero se dieron otras extravalancias monetarias por ejemplo se importó alta tecnología incluso para programas de riego aquí habían unos pivotes centrales que eran movidos por computadoras teniendo tanta cantidad de manos de obra desocupadas como se financió esa adquisición de equipo con emisión de cóndor y compra de dólares la banca comercial pública porque no había bancas privadas para un gerente de un banco en ese entonces hablo de la década de los 80 la capitalización del banco o la recapitalización del banco no era la última todos los años era la penúltima porque ya sabíamos que el siguiente año venía de nuevo el problema de que quedaban sin capital entonces y cómo se financia a un banco a través de recursos del banco central esa fue otra fuente de inflación muy profunda en los años 80 ya no hablo del paternalismo estatal en cuanto a una actividad empresarial que se llamó cooperativa la nueva modalidad de producción en la revolución pero los cooperados no tenían experiencia en la administración de empresas y siempre tenían pérdidas entonces teníamos que buscar cómo salvar la cooperativa y eso qué significaba más cordobás en su corazón para no contarles mucho tiempo de las fuentes inflacionarias recuerdo lo que decía el profesor Friedman creador del monetarismo la inflación en cualquier lugar es un problema monetario abundante cantidad de dinero de medios circulantes en una economía empujan los precios si no hay una reacción rápida de la producción que aumente la oferta a una velocidad similar a la creación de dinero lo cual es imposible realizar y por qué ahora no se hace eso porque ahora vemos que hay una emisión responsable de dinero en el país ¿por qué? porque se aprendió la lección de los 80 por supuesto y porque también el banco central acata muy bien la disposición monetaria que debe ser acatada creo en cualquier lugar del mundo de que cualquier emisión de una moneda local debe estar respaldada por reservas internacionales si Nicaragua recibe 100 dólares pues puede en el mismo momento en que esos mil dólares pueden entregarle al mercado 30.500 cordobos ¿por qué? entraron mil dólares a reservas ¿y qué significa eso? ¿cómo se guarda la estabilidad ahí? pues los cordobos que andan circulando pueden comprar dólares y ahí están los dólares el banco central vende los dólares y reciben los cordobos y los guardan por consiguiente no hay alteración de precios hay control hay emisión orgánica así se le llama en la macroeconomía emisión orgánica de dinero que impide la aceleración del espacio también hay que implantar una disciplina fiscal proactiva hacia una situación en que el presupuesto sea equilibrado no es lograr el equilibrio porque es muy difícil para un país pobre como nosotros de ingreso medio bajo ufanarnos de que tenemos un presupuesto equilibrado un presupuesto equilibrado en un país pobre y bajo ingreso medianos ingresos pero en los más bajos lo que puede provocar es una mayor pobreza hay que aumentar la producción hay que aumentar la inversión eso significa generar divisas y emitir cordobos por consiguiente por consiguiente estimamos de que la política fiscal ha sido ha mantenido una coordinación muy estrecha con la política monetaria y expuesta controlando los niveles de gasto del sector en nuestro país hemos escuchado reformas tributarias cuando sube un nuevo gobernante al poder cualquier presidente que entra la primera tarea macroeconómica es una reforma tributaria pero nunca hemos visto estimados oyentes una reforma en el gasto nunca hemos escuchado eso generalmente a los políticos les pregunto a veces yo les he preguntado y que va cuando hacen una reforma tributaria que piensa hacer con los nuevos impuestos recaudados se quedan viendo entre ellos generalmente me responden pues financiar el déficit esa es una respuesta muy general si usted va a aumentar impuestos tiene que demostrarle al congreso en este caso nuestra asamblea nacional cuáles son los proyectos que se van a financiar con esos con esos impuestos que va a recibir producto de la reforma tributaria yo si fuera un parece el nombre de una película si fuera diputado si yo fuera diputado yo le diría al ministro de hacienda si usted no me demuestra en qué va a gastar estos nuevos impuestos no le vamos a aprobar la respuesta y hay que poner a trabajar al ejecutivo para decir en esto se van a gastar pero muy fácil en la salida es para financiar el déficit fiscal que es muy abultado esa no es respuesta económica responsable lo que trato de expresarles es que la política fiscal así como la política monetaria antes de quinta deben actuar en forma muy coordinada de la mano para garantizar la estabilidad del mundo para concluir y dejarles las preguntas a ustedes profesor me podría decir cómo vamos con esto como es el el un par de cosas para conclusión a veces yo diría que hay problemas económicos y hay problemas incluso de índole política para tolerar una moneda traigo un ejemplo en la Unión Europea o la Eurozona aquí desapareció el marco alemán que era una de las monedas más sólidas del mundo en ese entonces hablo de finales del siglo pasado que pasó el marco alemán fue puesto a votación contra un adversario que se llamaba el Euro y era como una votación presidencial a quien quiere al Euro o al marco alemán y ganó el Euro o sea cambiar una moneda en un país implica que sea aceptada por el mundo no es una decisión del político del poder es una decisión del pueblo cambiar moneda la gente se desprendió de una moneda y ahora querían retornar hace unos años al marco alemán que era muy tarde ya estaban todos montados dentro de la moneda hoy así que una moneda puede ser rechazada si tiene antecedentes muy tristes como les dije la cuarta hiperinflación del mundo en el siglo XX 35.000 por ciento anual creo que fue la máxima tasa de inversión anual con Córdoba allá en el año 87 88 por ahí que desbarató la moneda hay problemas sentimentales con no hay problema solamente de medición si es buena o es mala o si está golpeada por una situación no queremos defendernos del Córdoba porque tenemos es un símbolo nacional el apellido de un conquistador español es símbolo de la nacionalidad nicaragüense y si hasta donde hemos llegado en vez de agarrar un valor un acto nicaragüense y decir este es nuestro símbolo como existen algunos algunas figuras nicaragüenses que representan ese símbolo qué pasó entonces qué ocurrió con ese valor sentimental bueno si aquí quiere la gente más al dólar se pierde Córdoba y no queremos que se pierda Córdoba qué dicen los defensores del dólar pues emitimos las monedas metálicas de Córdoba y al dólar al Córdoba al dólar nicaragüense en monedas se llamará Córdoba y los billetes en dólares siempre hay una salida lo que debo decirle es que ningún político puede imponer una moneda extraña como cometió esa gran falla el presidente actual de El Salvador que aprobó el bitcoin como moneda recurso legal junto al dólar o sea que El Salvador no tiene ni moneda propia tiene ahora dos monedas una de ellas es bastante oscura la otra es bastante clara como es el dólar estadounidense el manejo de las monedas no se debe hacer por conveniencia política se debe hacer por conveniencia económica pero generalmente le he de decir aquel país que renuncia a su moneda queda debilitado frente al resto del mundo no puede hacer política monetaria es rehén de la política monetaria del país de donde procede la moneda en este caso en El Salvador de la FED el Banco Central de Estados Unidos que emite el dólar o sea Nicaragua perdería toda posibilidad de defenderse de los choques externos por problemas monetarios no tenemos moneda propia si tuviéramos moneda propia podríamos devaluar o incluso en ciertos momentos revaluar para defendernos de esos choques externos así que no crean cambiar de moneda no es una tarea gratis cuando ya se cambió cuando ya se abandona una moneda aunque sea estable como es el cordón uno entra oficialmente al mundo de la globalización a defenderse como sea con una moneda que es ajena así que profesor yo creo que como ideas generales porque es estable la moneda local daríamos lugar a las preguntas y comentarios que tienen los estos choques claro que si maestro cuando vamos a escuchar las preguntas que tienen los están participando de este webinar muchas gracias pueden ser escritas también logran escucharme y claro te escuchamos buenas tardes en Estados Unidos han impreso más dólares en últimos años eso va a afectar la estabilidad del Córdoba no va a afectar a la estabilidad del dólar porque la moneda que está circulando en el mercado activamente para realizar las transacciones dentro de Estados Unidos es el dólar es decir que la emisión de dólares que se ha aumentado dentro de Estados Unidos para reactivar la economía eso tiene que normalizarse en el mismo momento en que el banco la Fed comience a retirar los préstamos a través de la Secretaría del Tesoro o de los bancos comerciales en ese mismo momento comienza a sacarse ese exceso de liquidez en búsqueda de la normalización monetaria eso va a tomar tiempo pero de toda la emisión de Estados Unidos debemos recordar algo no todos los billetes y monedas se quedan dentro de Estados Unidos de cada 100 dólares que emite la banca reserva federal de Estados Unidos un tercio o sea alrededor de 33 dólares queda entre Estados Unidos el resto se va afuera o sea entra a otros países hay importaciones que realiza Estados Unidos de otros países y se paga con ese exceso de dinero las empresas pagan sus importaciones con dinero que tienen no van a ir a buscar luego bueno no son sus dólares ahí no hay que no es otra moneda el mismo dólar sirve para pagarle por transferencia al suplidor de bienes y servicios provenientes del exterior o sea la moneda se va fuera de Estados Unidos no es como lo que ocurre aquí si aquí tenemos Córdoba aquí no va a recuerdo afuera nadie o sea el dólar está en una posición bastante atractiva en ese sentido desde hace mucho tiempo cuando el profesor Keynes hizo aquella paridad directa entre las monedas del mundo con el dólar y del dólar con la bolsa Troy o sea que eso no va a afectar al Córdoba en Nicaragua tenemos las siguientes preguntas Eric consulta se puede decir que el Córdoba es estable con respecto al salario real de los trabajadores en Nicaragua y Brian me recomienda ahorrar en dólares o en Córdoba la primera pregunta que si es estable el Córdoba por el por el poder de compra de los salarios usted se está refiriendo a los salarios no al Córdoba que el Córdoba es pagado en dólares ok pero el problema puede ser que el salario no está ajustado apropiadamente y no es culpa del Córdoba que esté estable que el salario sea deteriorado por ejemplo en los últimos tres años no ha habido un ajuste salarial exceptuando el salario mínimo el año pasado este año este año hubo ajuste del salario mínimo pero en los años anteriores no había ningún ajuste entonces ¿quién tiene la culpa ahí el Córdoba o los formuladores formuladores de la política de ajuste del salario mínimo son estos últimos no es el Córdoba así que hay que distinguir muy bien el por qué si a mí me pagan bien mi salario y comienzo a verlo deteriorado por un exceso de liquidez que me provocó una inflación fuerte en el mercado y deterioró mi Córdoba que estaba bueno ahí sí el Córdoba sí fue responsable único del deterioro del salario pero no es el caso de Nicaragua en la actualidad aquí ha habido prácticamente un congelamiento salarial en los últimos tres años y una tasa de inflación acumulada de casi un 13% en esos tres años pero eso no es producto del Córdoba era un producto de una irresponsabilidad en emitir muchos Córdoba es producto del congelamiento del salario nominal devengado por los trabajadores en este y la otra pregunta era sobre perdón me recomienda ahorrar en dólares o en Córdoba le diré yo no no voy a responder su pregunta no motivado ni influenciado por llamémosle predisposiciones nacionalistas yo voy a ahorrar donde me pague la mayor tasa de interés llámese Córdoba tasa de interés real o sea la tasa de interés real es tasa de interés nominal menos la tasa de inflación si la inflación en Córdoba es menor que la inflación en dólares tengo un punto a favor para ir a buscar ahorros en Córdoba pero si el Córdoba está afectado por una gran ya me lo ve me voy a salir un poco del tema sobre evaluación de la moneda o sea en el sentido de que vale más de lo que debería valer mientras que el dólar vale lo que vale pues tengo un punto en contra de depositar en Córdoba así que hay que analizar muy bien ahora si no hay acceso al dólar tendrá que tener acceso a la moneda local y si aún teniendo acceso a la moneda internacional usted nota que si ahorra en dólares va a ganar más que ganar en Córdoba por la tasa de interés que existe en ese momento pues ahora en dólares pero si nota de que si la tasa de interés es mayor en términos reales siempre no es la que no es la que le están pagando en el depósito o sea es la que le pagan en la tasa pasiva menos la tasa de inflación y es mayor ese diferencial al que le pagarían ahorrando en dólares aquí dentro de Nicaragua no hay que comparar con el rendimiento de los ahorros dentro de Estados Unidos es con los rendimientos de los ahorros aquí en Nicaragua tasa de interés como están los dos y sin mantenimiento de valor en Córdoba y tasa de inflación como están los dos dentro de Nicaragua tiene que medir la inflación en Córdoba aquí e importar el dato de la inflación del dólar el que le dé el mejor resultado el más positivo el mayor en términos positivos esa es la moneda que usted tendría que escoger para ahora pero tendría que estar vigilante cada mes para hacer eso no hay que dormirse porque los asuntos monetarios cambian a veces muy rápidamente ¿Una otra pregunta? tomando en cuenta el grado de estabilidad monetaria ¿cuál representa el mayor riesgo macroeconómico en el país en un escenario político tan complejo? me pregunta solo por un riesgo creo ¿cuál es el mayor? pero hay varios que son mayores no podemos seleccionar uno así porque me cae porque provoca menos problemas por ejemplo tenemos el riesgo incluso de las nuevas cepas del COVID que le llaman delta ahora y delta próxima ¿qué puede ocurrir? lo que venía del mundo saliendo un poco de esa grave recesión económica que se dio en 2020 por el COVID puede borrarse de eso y volver a caer recuerden que la gente no va a trabajar por temor se protege autoaislandose en su vivienda he he forzado usar algunos países que usan cuarentenas en la población que no salen para nada incluso no solo en China en Europa que conservamos eso vemos estos choques que yo diría el riesgo fundamental de todos no es solamente el riesgo de la pandemia mundial hay un riesgo que se llama el riesgo político de abril 2018 un riesgo que no se ha reducido no se ha eliminado entonces un reto es como yo como economista lo he manifestado por largos ratos es necesaria la convivencia y el diálogo para resolver este problema si no se dañan esas dos cosas convivencia y diálogo no salimos del problema político de abril 2018 y esto que está creando se está deteniendo la decisión pro inversionista en el país incluso aquí ha habido salida de capital antes entraban 1600 millones de dólares en inversión extranjera directa bruta hoy entran 400 millones y hay que restarle la repartición de capitales o sea ahora tenemos una inversión extranjera directa neta negativa y un país así nos crece y pone en jaque a la política monetaria y a la política capital que hemos hablado anterior entonces la estabilidad monetaria cuáles son los riesgos que más la acosa el problema sanitario mundial el problema político de de 2018 de abril de 2018 y ahora tenemos una serie de obstáculos para financiar el mejor dicho para poner a funcionar el motor que garantiza el crecimiento económico de Nicaragua en este momento que se llama inversión pública la inversión pública está obstaculizada porque ya el banco mundial el BID y el FMI no concederán préstamos al estado de Nicaragua lo que se están usando últimamente es una asistencia humanitaria que entró en diciembre el año pasado 440 millones de dólares que es lo que mantiene las reservas y la estabilidad en Córdoba en este año desde el punto de vista de aumento de reservas las reservas deben de tener una relación con la base monetaria en Córdoba al menos de 2.5 o sea dividiendo las reservas internacionales de la base monetaria que prácticamente es emisión de dinero eso debe ser igual a 2.5 actualmente 3.4 aproximadamente porque hubo una sustancial asistencia humanitaria en diciembre del año pasado y ahí se están administrando poco a poco esos recursos entonces algo que pone en jaque la estabilidad en Córdoba es no recibir esa cooperación o sea nos la dieron porque es humanitaria no porque quisieron darla porque no quieren darla con la ley que impide nueva contratación de deuda pública externa para financiar la infraestructura económica la infraestructura social hay que la red hospitalaria la red de escuelas las carreteras los puentes ya se está concluyendo la conexión caribe pacífico se piensa construir un ferrocarril en el pacífico tratar de restablecer cosas que existían antes en fin el motor del crecimiento económico se ve afectado por estas disposiciones y todas estas disposiciones contrarias al crecimiento económico económico pone en jaque la estabilidad monetaria así que ojalá que resolvamos pronto nuestros problemas tenemos dos intervenciones con la reciente aceptación del bitcoin en el salvador será que afecta a nicaragua o a toda centroamérica en general y le vamos a dar la bienvenida a mirna delgado bienvenida mirna buenas tardes profesor solo una pregunta tiene que habilitar su micrófono la escuchamos no se escucha ok seguiremos con las preguntas entonces muy bien entonces sobre el bitcoin eso afecta solo a los salvadores no aquí el bitcoin no está autorizado o sea que los salvadoreños ahora se van a enfrentar a una moneda que no se sabe quién la emite es algo y y y fue introducida por el mismo presidente Bukele dijo de que con esta moneda no van a los salvadoreños no van a perder porque no le van a cobrar las grandes comisiones por la introducción de remesa familiares de Estados Unidos a El Salvador como lo hacen los bancos con su tarea de transferir esa remesa pero corre el riesgo de que la remesa no llegue yo no le entregué las moneditas de recuerdo para llamada bitcoin yo no estoy de acuerdo con esta moneda si hubiese una moneda de esta naturaleza debe ser emitida por el banco central no por por nadie porque no se sabe quién fue o quiénes fueron los que crearon el bitcoin no se sabe parece que han usado nombres supuestos de un grupo de personas que realmente hace a uno pensar en que esa moneda no es lisa y que se puede utilizar para fines incluso de mercado negro droga etcétera etcétera para comercializar cuestiones que no pasan ningún control de así que yo sugiero que ojalá no ocurran no se ocurran al al herirse al bitcoin sino que si ustedes desearan una moneda de esta calidad que el banco central presente la propuesta de cómo formarla y cómo emitirla y que sea controlada afecta de alguna manera la dolarización de los precios en la estabilidad del córdoba la siguiente existen algún beneficio de cambiar el córdoba por una moneda extranjera bueno la dolarización de los precios se da por aquella bendita cláusula digo yo cláusula de mantenimiento de valor con un régimen cambiario que implica un deslizamiento diario si aquí hubiesen mantenido la cordovización de la economía aquí nunca hubiera tenido éxito una política cambiaria deslizante ¿por qué? porque con el precio dolarizado estarían cambiando etiquetas de precio todos los días con la cláusula de mantenimiento de valor estarían cambiando todas las etiquetas de precio todos los días y eso sería un gran costo administrativo perderían o sea alzarían los precios al consumidor la dolarización de los precios en mi opinión es un es un sinónimo de congelamiento del precio en moneda extranjera que se hizo que se hizo con un solo propósito tener controlada no solo la inflación sino el tipo de cambio hablo en la estabilidad macroeconómica con estabilidad macroeconómica y con una dolarización extraoficial muy fuerte pues toda la gente comienza a pensar en dólares ya no piensa en Córdoba yo hacía un chiste en mis clases de macroeconomía aquel aquella persona que piensa en Córdoba corre el grave riesgo de equivocarse todo el mundo piensa en dólares pero pensar en dólares significa poner en un plano secundario a nuestra moneda local a la moneda de curso legal y ya tras tantos años de dolarización de los precios y de los precios toda la economía podemos decir que el Córdoba a pesar que es de moneda de curso legal es una moneda que está arrinconada en la sala de la economía domina solamente el 20% del mercado el 80% está en manos del dólar y del Córdoba con mantenimiento de valor que es un dólar disfrazado o sea en este país hay tres monedas y el Córdoba sin apellido es nuestra que les reitero participa en la liquidez global solamente en un 20% entonces será nuestra moneda soberana para tomar decisiones monetarias no aquí el tema es el dólar pero en esa dolarización solamente hemos tomado en cuenta los depósitos de moneda extranjera en el sistema bancario nadie se atreve a estimar cuántos dólares andan circulando en la calle nadie ni que fuéramos pagos pero el Córdoba prácticamente perdió a su patrimonio y es lamentable decirlo la realidad lo hizo una moneda secundaria en nuestro país entonces esto lo pegó a la segunda pregunta la dolarización es beneficiosa o es dañina hay costos y hay beneficios en economía todo beneficio tiene un costo o todo costo que existe ahí produjo algún beneficio ¿qué quiero decir con esto? ¿cuál serían los posibles beneficios que obtendríamos de una dolarización oficial de la economía que solo está el dólar ahí ya desapareció el Córdoba como ocurrió en El Salvador o en Panamá en el Ixmo Centroamericano pero lo primero que me ocurre puedo decirlo en forma desordenada lo que hay es una baja inflación ¿por qué hay baja inflación en dólares? porque se pierde el riesgo de la devaluación se pierde el riesgo de la pérdida de libre cambio bien en fin se eliminan varios riesgos que elevan el valor del dólar en moneda local ¿qué le pasa a la tasa de interés si la economía está dolarizada? disminuye ¿por qué? porque el dólar tiene una menor inflación que el Córdoba el presidente del Banco Central de Estados Unidos una excelente dama economista Janet Yellen ejerce la política monetaria y por supuesto ejerció la política monetaria y también ahora la política presupuestaria de tal manera que la sanidad de la política macroeconómica hace que la tasa de inflación del dólar sea baja aprovecho para la ocasión para decirles no se asusten de las fuertes presiones inflacionarias que estamos en todo esto ya lo dije hace como unos 4 o 5 meses o 3 meses tenemos un efecto de base un efecto base que nos induce o conduce al susto a personas que no han medido economía la alta inflación de hoy se debe a la cicatriz del año pasado en la misma fecha que pasó el año pasado hubo recesión cayó la producción cayó 200 mil puestos de trabajo fueron destruidos en 3 años en este país el COVID contribuyó a esa destrucción de puestos de trabajo entonces ¿qué ocurre con los altos disparos de la inflación o el alto disparo de la tasa de crecimiento económico que saque el banco central publicando en IMAE y dice que hoteles y restaurantes se incrementó su producción en 46% ¿y de dónde? dice la gente sí el 46% aunque mal y pesado por el banco central debe haber sacado el promedio anual no es no es puntual comparado al mismo mes del año pasado en que hubo cero producción un poquito de producción 46% son cifras engañosas tengan cuidado de eso entonces entre otros beneficios está como les decía menor inflación más producción menor tasa de interés menos riesgos cambiarios desapareció el riesgo cambiario pero también hay grandes costos ¿cuál sería un costo de la dolarización oficial? maximizar el desempleo ahora usted me puede preguntar ¿quién me hizo esta pregunta? ¿por qué habría un gran desempleo si dolarizamos oficialmente? en el área dolarizada todos los productos deben tener precios en dólares muy cercanos eso se llama en macroeconomía el arbitraje el arbitraje de los precios en una moneda hace que este libro tenga un precio bastante parecido al que está en Miami en Panamá en El Salvador ese es el arbitraje pero en Nicaragua como está el costo unitario de producción ¿bajo o alto? la respuesta es alto aquí no tenemos grandes avances tecnológicos la productividad del trabajo es bastante baja no olvidemos que el nivel de escolaridad de la población nicaragüense a duras penas sobrepasa los 6 años dicen que ahora estamos como 7 años de estudio en cambio los países de la OSD que son los países más de desarrollo medio y desarrollo alto tienen 13 15 años de estudio y por lo tanto tienen más productividad ¿qué ocurre cuando se dolariza oficialmente? todos los competidores vienen al país porque vamos a sacar ganancia ya con los precios muy altos que tienen estos productos iguales al nuestro pero esa mayor oferta lo que hace es bajar los precios y ¿quiénes serán sus actividades? las empresas notables que se hizo bien el costo de la dolarización oficial es un mayor desempleo del que tenemos hoy y no olvidemos estimados amigos que a esta fecha 1.300.000 nicaragüenses no generan ingresos en este país se destruyeron 200.000 puestos de trabajo en 3 años pero teníamos un ejército desempleado antes de la de los problemas críticos que hemos tenido en el trienio 2018 2020 cuál es el mejor beneficio o cuál es el beneficio más importante de la dolarización una economía más estable baja inflación baja tasa de interés probablemente los salarios no sean tan altos porque están acorde con la productividad del trabajador no con el buen deseo de ganar muy bien en dólares y no olviden eso para concluir la pregunta todo beneficio en economía tiene un costo ¿y quiénes pagamos costos? Todos nosotros iremos cerrando con estas dos últimas intervenciones ¿cómo va a afectar la estabilidad del Córdoba? el incremento del 5% anunciado por el gobierno y la siguiente ¿en cuánto debería de aumentar las remesas para que influyan en la apreciación del Córdoba o solo bien exportaciones? Repítame por favor la última pregunta que salgo ¿en cuánto debería de aumentar las remesas para que influya en la apreciación en la depreciación perdón del Córdoba? ¿en la apreciación? ¿depreciación? el ajuste salarial esta pregunta está parecida a la primera una cosa son los salarios y otra cosa es el buen manejo en la política monestaica ¿se acuerdan con eso? la final pregunta la estabilidad el ajuste del 5% del salario a los empleados del gobierno central no causa ningún desequilibrio ¿por qué? me van a decir ustedes sencillamente en tres años no habían recibido ajuste ¿cuál fue la tasa de inflación acumulada en esos tres años? 12% y si le dan 5% de ajuste pues todavía tiene 7 puntos porcentuales de deterioro en el poder de compra de esos salarios es un alivio se dio porque el gobierno captó más impuestos con la reforma tributaria del año 2019 y por consiguiente han quedado ciertos fondos que han facilitado otro gasto en este caso los 440 millones de dólares de asistencia humanitaria que ha facilitado la caja la caja activa del gobierno central y dio ese ajuste de 5 puntos a veces las disposiciones económicas van vinculadas con decisiones políticas un ajuste salarial previo a un momento electoral es decir honestamente es un reflejo de lo que llamamos en economía el momento político económico ese fenómeno que se da en las campañas presidenciales el ciclo político económico cualquier político en el poder trata de gastar más para traer más votantes se pasó la elección hay que contraer el gasto al máximo que se puede ese es el ciclo político económico el 5% es un ejemplo del ciclo político económico reitero alivió el deterioro pero no eliminó el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los empleados no se preocupen ahí no hay ninguna estabilidad que atente contra el cordón y lo último que son las remesas la pregunta me llamó la atención cuánto deben aumentar las remesas para depreciar al Córdoba si entran más dólares al país lo que me van a provocar es una mayor sobrevaluación del Córdoba hay más dólares el Córdoba vale más de lo que debería valer y eso si no se toca el tipo de cambio el hecho de que ingresen más dólares no significa estimados amigos que se está protegiendo la moneda o se está destruyendo la moneda a veces la entrada el ingreso de dólares se requiere para poder mantener la libre convertibilidad del Córdoba en dólares si esa libre convertibilidad se maneja muy adecuadamente pues se está protegiendo la estabilidad macroeconómica baja inflación y baja devaluación o no devaluación si es posible sin embargo una gran cantidad de dólares en el mercado afecta el valor del Córdoba para arriba o para abajo para abajo el tipo de cambio es nada más que una curva de oferta de dólares y una curva de demanda de dólares que nos define el tipo de cambio equilibrio y ese tipo de cambio equilibrio vamos a tener que compararlo con el tipo de cambio y mercado y hacer los ajustes requeridos para proteger que que no se nos amplíe el déficit comercial con el exterior porque si la gente tiene muchos Córdoba en este momento en sus manos que va a hacer a buscar dólares para importar desde afuera para importar productos que vienen de afuera especialmente Estados Unidos y Europa que le va a pasar al Banco Central quedarse sin reservas o ver caídas sus reservas que hacen las remesas en ese mismo momento que son dólares que no llegan al Banco Central pero que son intermediados por la banca comercial en nombre del Banco Central no olviden que nuestra canasta de exportaciones es muy pequeña frente a todo lo que importamos incluso con crisis el déficit comercial tradicional de Nicaragua es de un 20% del Producto Interno Bruto hoy con esta crisis estamos con un déficit comercial del 8% estamos en la teoría pero es otra cifra engañosa que sumado a la reserva nos perdón ese déficit comercial sumado a la remesa nos lleva a un superávit en la balanza de cuenta corriente en la balanza de pago de aproximadamente 3-4% del Producto Interno Bruto un Producto Interno Bruto que está desplomado o sea el escenario que tenemos en la actualidad para analizar los verdaderos efectos de la variable macroeconómica es muy muy yo diría contradictorio yo le dije estamos en un momento económico bastante extraño en Nicaragua en Nicaragua en este momento los servidores públicos se animan y se alegran porque la producción está creciendo en este momento crece con respecto a algo que está en el suelo hace un año que la inflación preocupado porque va subiendo en este momento el año pasado en esta fecha había deflación no había inflación o sea que el índice de precio al consumidor había disminuido y ahora está aumentando por la reactivación de la demanda por las remesas en parte entonces ¿qué ocurre? ¿me cree usted a esa cifra o no? yo le doy un consejo no se aleguen por alzas espectaculares en la inflación o por alzas espectaculares en la producción fíjense en algo estaremos un poco tranquilos cuando la tasa de desempleo disminuye ahí si estaremos hablando de nuevo en el periodo de normalización de la economía y muchas gracias por la atención prestada y las preguntas muy interesantes que han hecho en esta tarde muchas gracias profesor Juan Daño por compartir su experiencia su conocimiento con todos los estudiantes docentes que estuvieron conectados el día de hoy agradecemos también este ciclo que estamos de nuevo reactivando para este segundo semestre encuentros con ustedes mensual que es nuestro interés y seguirles invitando a las distintas actividades que la facultad de ciencias administrativas y económicas tiene en el transcurso de este próximo inicio del segundo semestre 2021 muchas gracias y muy buenas tardes a todos gracias profesor muchas gracias gracias